El día fluye sin ningún valor Con él se va mi karma y mi ilusión Es una forma tonta de aceptar Que vos te fuiste y ya no volverás Este insomnio de mierda no se va Pero es lo único que me acompaña Sin darme cuenta hoy volví a caer En esta trampa que es permanecer Y en mis deseos te volví a imaginar En la plaza de bar, en la frente al bar Mitad amor, mitad deseo carnal Tu mirada te vendirás Déjame en paz, sal de mi vida Que estoy vencido, me ganaste por mojar Déjame en paz, sal de mis sueños No me dejas respirar, tengo un problema mental La noche fluye en mi habitación La soledad me canta una canción Y mi pena se hace más fuerte Igual que en la plaza de bar, igual que mis ganas por verte Y en mis deseos te volví a imaginar Y en mis deseos te volviste a presentar Sal de mis sueños, sal de mis sueños No me dejas respirar, tengo un problema mental Déjame en paz, sal de mis noches Que estoy vencido, que estoy vencido Me ganaste por mojar Déjame en paz, sal de mis sueños No me dejas respirar, tengo un problema mental Déjame en paz, sal de mi vida Déjame en paz, sal de mis sueños Déjame en paz, sal de mis sueños No me dejas respirar, tengo un problema mental Déjame en paz, sal de mis noches Que estoy vencido, me ganaste por mojar Déjame en paz, sal de mis sueños No me dejas respirar, no me dejas respirar, tengo un problema mental Déjame en paz, sal de mis noches Déjame en paz, sal de mis noches Déjame en paz, sal de mis noches